Su anfitrión, Jack Palance. Sin embargo, un hombre no necesitó de ningún artilugio técnico para visitar el otro lado y volver. Aunque usted no lo cree. Monopoli es una pequeña ciudad de Italia ubicada a 200 kilómetros de Nápoles, sobre el mar Adriático. Esta cafetería que estamos observando, en la que nos encontramos, pertenece a su terminal de autobuses. Y fue ahí, donde dio comienzo el viaje de Domenico Moduño. Un viaje que no tendría el destino que él había esperado. Iba a manjar el desayuno. Estaba dispuesto a tomar el desayuno. Tú sabes, algo liviano. Apenas unas tostadas con café. De pronto, por los parlantes de la cafetería, anunciaron la salida de mi autobús. Y sentí un leve mareo. Pronto se puso todo negro a mi alrededor. De mi que mi alrededor se enchenaba de negro. Creo también que alguien intentó ayudarme. Pero te ayudaré, minga. Así comenzó el viaje más alucinante que un hombre puede emprender. El viaje entre la vida y la muerte. Domenico Moduño. Primero se sintió flotar en el espacio y nos dice... Tú sabes, me sentía liviano como una pluma. Livianito como un peto. Y comencé a deslizarme por el aire. Estaba muy asustado. Edi, que voy volando sin garpar el boleto, ¿no? Sin embargo, Domenico pronto entró en una zona que los espectros describen como de transición. En la que el tiempo se deforma y se suban en un mismo lugar todos los acontecimientos que tuvieran lugar en diferentes épocas. Pude ver al ejército de Julio César invadiendo la costa del Adriático. El Julius dando un bacho a uno pobre soldadito. Era un hombre de mirada dura, despiadada. Bastante maraca el Julius. Y también presencié la invasión de las tropas nazis durante la segunda guerra. Vi unos oficiales de la SS. Oficiales de la SS torturando y matando. Fachando la cagona en la playa. Pero luego de contemplar estos sucesos históricos. El viaje tomó un gero inesperado. Domenico comenzó a vivir en carne propia una experiencia relatada por aquellas personas que tuvieron experiencias similares. Empezó con la brillante imagen de alguien vestido de blanco. Era una hermosa mujer que brillaba. Estaba vestida con una túnica blanca que despedía a rutilantes destellos. Era rubia. Alta. Camiseta no blanca y abacoñante. Interlípe. Al verla sentí que la paz invadía todos mis pensamientos. Al ver ese mecan de yegua no sentí bruta calentura, ¿no? Entonces, tome su mano. Eh, intenté tocar una goma. Y de pronto se transformó en un hombre de barba blanca. Eh, se tornó uno negro de dos metros y cosí de ancho con la cara de Vítor Sueiro. Ven, me dijo, viaja conmigo hacia la luz blanca. Vení, güey, lindito. Vení que te llevo a conocer a la luz blanca. La historia se hace confusa en la memoria de Doménico Duño, una vez llegado a este punto. Recuerda que llegó al borde de la luz blanca y se le abalanzaron otros espíritus. Almas en pena que buscaban entrar en la zona brillante. No sabe por qué decidió no entrar a la luz y alejarse. Eh, espíritus degenerados me daban bacho en la nuca, ¿no? Finalmente, Doménico volvió en sí. Me desperté en la cama de un hospital con la vista clavada en el techo. En catreras de hospitales generales, boca abajo. Con una enfermera que me vigilaba atentamente. Eh, con uno grandote queriendo facer en Emma de Nérgame. Me sonrió al ver que despertaba y no pude menos que agradecerle. Le partí cuesto florero en la testa. Realidad, ficción, alucinaciones. Lo cierto es que al despertar, Doménico sostenía en la mano una estampita de San Marco, autografía dedicada a mi querido amigo. El protagonista de hoy le hizo un viaje entre la nada y la eternidad. Y él volvió para contarlo. Una historia que es verdad. Aunque usted no lo crea. Juanes. 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 Juanes.